hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien nuevito en el canal y en este caso vamos a analizar un poco el meta de op 8 que estamos teniendo un inicio en occidente vamos a ver también un poco la situación del meta de op 9 en asia que nos puede servir un poco para ir preparándonos de lo que nos va a venir en los en los siguientes meses como siempre antes de empezar agradecer a los miembros del canal que pondré por aquí su nombre rápido y para hoy para el vídeo de hoy vamos a estar con kyo como ya habréis visto en el título así que nada esto era una pequeña intro y ahora ya vamos con él y ya vamos a darle el vídeo vale pues estamos por aquí estamos en la paginita de man events para empezar a mirar lo de op 8 y ya tenemos por aquí a kyo muy buenas a todos y bueno a ver de op 8 realmente en el man tampoco tenemos tanta 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 info como para poder tirar tampoco es un formato que lleve 25 años entre nosotros pero ya podemos ir empezar a ver un poco de tendencia a ver este es un torneo de estos de webcam de case que yo no lo contaría tan tanto como sí que puede ser una 3 sur o un regional que estos sí que ya me parecen bastante más representativos pero aún así da algo de info y viendo un poco obviamente black yellow para mí mejor de del formato ahora mismo hasta la salida de 8.5 el black yellow es el que más dominante veo sin duda es un deck que no tiene un counter claro ahora mismo su única debilidad antes era boni y el señor se puede permitir meter 10 12 cartas para mejorar el matchup contra boni así que un poco xd nami sigue siendo una opción viable tiene pinta de que lo va a seguir siendo luego con la llegada de do flamingo a lo mejor baja bastante porque un agro tan duro le puede putear mucho pero en el estado actual sigue siendo muy decente luego tenemos luffy dst 14 que es una de las sorpresas nuevas y se puede decir que es nuestro nuestro pokemon de versión exclusiva que es sólo lo tenemos en occidente en asia no está y me parece muy raro o sea entiendo que cuando estaba lo no se jugara pero no veo por qué no le dan una oportunidad ahora porque no p9 no se está viendo nada en asia se están viendo por ejemplo smokers se está viendo luchi y tal pero no le están dando ninguna oportunidad al luffy del st 14 me parece raro no sé si tú tienes alguna idea de por qué puede ser pero a ver hasta que no lo jugaron los italianos era un líder que estaba bastante fuera del radar simplemente igual nadie ha caído pero me extraña bastante yo también lo he pensado antes cuando he estado mirando el metado p 09 que me sorprende que no haya ningún luffy de estos pero bueno igual simplemente es que no han contemplado la opción siempre lo que te digo a ver igual que nosotros miramos y hostia yo en twitter sigo a muchos de míticos jugadores de japón de asia para estar un poco al tanto de lo que pasa por allí y muchos han comentado lo del st 14 de hostia que sorpresa aquí probablemente no se vio porque estaba en lo y cosas así y es como me parece muy raro que nadie le haya dado un try que no le hayan dado un sabes no sé me parece raro el tema de barba negra le afecta en general afecta a cualquier de casi de color negro que juegue con este estilo de juego pero es que aún con todo me sorprende que no haya ninguno o prácticamente ninguno en el meta asiático si es muy raro es muy raro es una cosa que me cuesta mucho entender el motivo porque si como tú dices lo han visto no entiendo por qué nadie le ha dado una oportunidad es raro de narices igual hay algo en el método p 09 que no contemplo que lo anule y por eso no lo están jugando pero es raro pero es que luchi está ganando igual me refiero sabes lo que te quiero decir si luchi sobrevive no entiendo tampoco que está matando el st 14 tan fuerte como para que no le den ni un try a lo mejor es alguna carta que no estoy viendo a lo mejor es hay alguna cosa que tal hay algún matchup que no sé pero me parece muy raro pero bueno luego tenemos algún solo de estos que se va colando de animales que a ver es un deck a ver es lo que es lo que hay va a salir va a pegar a cabeza y si gana gana y si no pues nada no tiene mucha más cosa igual que calgara que también vemos alguno por ahí suelto que aparece y en el día te pega y gana ya está es lo que tienen los decks luego alguna boni suelta alguna peronita alguna cosa así más rara pero bueno esos son los míticos que se cuelan así raros de vez en cuando pero ya vemos que la mayoría del pastel es black yellow y negro es lo que más consistencia tiene y luego también alguna que otra pudin que ya lo dije en su propio vídeo creo que pudin ahora mismo está en un spot bastante decente con el baneo de lo ha resultado que el mejor líder de p8 de los nuevos que vienen es pudin nadie ha apostado por ello es probable hasta al final sin la agresividad del lado un deck como pudin puede llegar a turno 4 con vidas y ya solo con eso a ver si cargar al hace bastante daño pero es que aún así algo puede hacer lo de lado era simplemente descabellado era demasiado agresivo y es eso a ver luego te viene el dofi y cuando venga el dofi pues ya te volverás para tu pozo pero es que ahora mismo sabes contra negro no vas mal porque tú lo que haces es bajar 10 es entonces como y un deck negro no te va a salir modo cuchillo entre los dientes a quitarte cuatro vidas en dos turnos no negro no puede hacerlo entonces es como está en un spot decente si os gusta y queréis jugarla yo aprovecharía antes de la salida de 85 la verdad porque luego va a venir don quixote do flamingo y te explica un par de cosas y no te las explica amablemente yo me lo he planteado bastante montarme el deck de pudding al final no lo he hecho por motivos varios porque no me apetece básicamente pero no es un de que me apetezca jugar y he jugado mucho amarillo pero sinceramente creo que está en un puesto privilegiado el único de que de verdad creo que le hace excesivo daño es el es el zoro y ya y tampoco se ve muchísimo solo te quiero a ver se ve pero también pero es lo que tú dices o sea ni hay tanto cargara ni hay tanto zoro como para que no rente y al black yellow luffy con pudding te puedes manejar bastante bien así que está bastante bien posicionada y a ver vamos un poco a a mirar tema de algunas listas que se están viendo y tal pero antes perdonadme hace falta hacer spam un poquito del torneo nuestro que como vemos no hay muchos datos de p8 aún la semana que viene ya es el regional de madrid y si queréis mirar algún torneito así medio decente donde podáis pulir para o p8 y demás nosotros este domingo organizamos un online wing a box tenéis a cuatro euros la entrada toda la información estará en el enlace de la descripción y ya digo si queréis testear queréis probar va de locos os animo mucho a participar las otras dos ediciones han ido muy muy bien y poquita cosa más tampoco quiero meter un spam tan grande simplemente recordadlo y tenéis toda la información abajo en la descripción y vamos a seguir ya lo que decía con las listas y como podemos ver vemos que pudding gana unas cuantas cosas meta dominado por negro negro pudding algún amarillo negro negro alguna nami que sale por ahí pero dentro de que si a veces te sale algún zoro suelto en algún torneo de estos raros es algún array jugó alguna perona alguna boni los decks que se pueden considerar tier 2 que son probablemente estos de aquí la gran mayoría de lo que se ve es negro black yellow negro black yellow un plus y así random negro black yellow negro black yellow negro raro raro negro black yellow black yellow 6 el meta vuelve a ser dominado por negro ese es el resumen el método p8 está siendo muy dominante el color negro otra vez porque porque patata pues yo es algo que no entiendo mira voy a abrir cualquier lista de no porque como ya es que no como ya no que como ya voy a ver abierto a la lista la única lista del único señor que no va con la madre que me parió y como ya lo llevaba no así pero estaba buscando al otro al otro tonto quiero decir el barbablanca de 10 lo cerramos a a piratas de barbablanca en azul no esto lo dejamos suelto esto esto no hay el barbablanca de 10 es un problema esto no es que el negro está flojo esto esto no está muy flojo y le ponen esta carta para que se nutra un coste 11 en campo que no hay dios que lo limpie 8000 que al girar se te cicla y peta era completamente necesario que estuviera abierto a que cualquier de negro lo tenga porque oye que curva tienen mal a los negros no tiene un turno de 7 dones bueno nunca y si le damos un coste 7 de putísima madre que además hace cosas nada más entrar ok como activo por si acaso fuera a que luego le vamos a meter anti on place pues por la timaine coño obviamente nada del color negro es una cosa es que es como ves carta tonta tras 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 carta tonta es como y luego porque el negro está fuerte no lo sé los diseñadores de bandai no lo sé plan no sé qué pasa aquí no entiendo el porqué y que tan ceramente nadie pero si al final el como parece que está siendo el barba negra no acaba con tereando de ir de color negro se va que como ya o sea ahora estoy seguro de que la próxima carta baneada va a ser que como ya no tengo dudas es que el problema es que es la suma porque me dices que sólo está moria y que por ejemplo moria te mete un en el mepo luchy sin más que sigue siendo algo muy fuerte pero dices bueno me matas un 4 y un 2 o un 5 y un 1 y digo vale el problema es que tienes moria rebeca el mepo spandine luchy que se metió cinco bichos cinco putos bichos con un coste total de 21 por 8 dones con removal con bloque casi nada vaya que más quiere como ok yo yo siempre yo sigo diciendo que esta carta es un error de diseño si es un poco rara la verdad es lo viéndola lo que hace rara es un error de diseño porque te habilita el poder hacer esta gilipollez y no tiene otra función o sea no es útil para otra cosa es para mí es un error de diseño tal cual entonces esto debería ser un coste 2 para que rebeca no lo pudiera pillar o no debería existir ya de por es que no 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 es necesario me parece un error de diseño el espandino la verdad luchy le quitas el espandino y estaría bastante más balanceado dentro de que seguiría siendo tonto pero estaría bastante más balance pero no tendría el turno tan bestia de poder sacarte rebeca y lucha a la vez a ver sí pero aún así el problema yo lo veo muy claro en este momento ahora sí que es verdad que igual te decía antes que no pero con la salida del jack yo creo que al negro le pueden quitar el gecko moria y a ver si se iría para abajo muy fuerte sin el moria a ver sí pero el jack ayuda ahora mismo moria el luffy taxi te lo cargas seguro sin el moria pero bueno el negro se podría seguir defendiendo al final el smoker seguro que ganaría popularidad pero moria ahora mismo es en plan tiene al color negro se lo sube en la espalda se lo pone en la mochila y dice yo os llevo yo carril leo equipo y si sabes que mientras exista que como moria va a ser el negro va a estar fuerte sin duda es que es tontísimo y está esta carta también es tontísima el resumen en op8 o jugáis negro puro o jugáis black yellow si no vais a jugar underdog y opciones que tenéis pudin nami alguna boni suelta puede entrar zoro cargara hay decks que podéis montaros relativamente baratos con los que podéis hacer cosas pero el competitivo 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 es negro y black yellow pero es que es lo que tú has dicho yo si tuviera que ir por ejemplo sin ir más lejos al regional de madrid ahora mismo me plantearía seriamente si no quiero jugar lo más meta que es el negro que hemos comentado jugar un de pudding o katakuri a día de hoy porque yo creo que pueden estar bastante bien posicionados serían cosas que sinceramente me plantearía seriamente de haber fuera de ahí de en opciones quizás es lo mejor o sea yo yo si voy a pasármelo bien iría con mi boni o con una perona así graciosa o algo por el estilo pero probablemente fuera con boni pero si fuera a competir yo iría con black yellow así yo fuera en plan voy a ir traig a la muerte tal y iría con la yellow es sí pero habrá mucho mi error y eso a ver a mí me da pereza pero quiero decir si quiero me veo los suficientes no me veo tan bueno con black yellow como para decirle que le ganaré a cinco mirros no así que ya con esto a competir cuando vas con el mejor de los mirros tienen que ser un factor con el que ya consideras ya entonces es lo que hay y eso luego yéndonos ya a op 9 que hasta aquí un poco el resumen de op 8 rápido porque tampoco hay mucho 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 informamos a mucha información perdón yéndonos a op 9 que nos hemos ido al insta de este señor que lo tendréis también abajo la descripción que tiene bastantes reportes decentes tenemos tanto ganadores de flagships como tema de utilización y demás que vamos a estar mirando un poco la evolución esto va un poco por fechas tenéis aquí eso las fechas los torneos jugados son de estos torneos de japón flagships y demás y podemos ver un poco la evolución del meta primeras semanas primeros torneos y tal ya vemos un poco todo lo que se mueve shanks es el líder de los nuevos que entra más fuerte también le han dado bastante al kurohige el luffy morado negro bastante bien luego de lo el resto de líderes pues no han llegado a brillar de los nuevos pero lo que decíamos los lufis en general mejoran bastante excepto la vejita y la vejita va para abajo pero a ver hombre es que viene de estar en el trono le tocaba ir para abajo y luego don quixote do flamingo que sigue siendo la bestia mayor parda que existe en el meta seguimos avanzando el curioso dos flamingos hace más grande sigue creciendo el cabrón negro sigue estando ahí que podemos ver que luchi aún con kurohige que se especulaba no es que con kurohige a la mínima que un luchi se encuentra un kurohige se va para casa vemos que sigue ahí es cierto que el matchup es difícil pero sigue aquí también te digo estos torneos se juegan a rondas más cortas que los que jugamos en occidente entonces entre comillas es más fácil que puedas esquivar a los kurohiges no es lo mismo un torneo de cinco rondas que un torneo de nueve o diez rondas te cambia bastante entonces no sé si esto se puede trasladar tal cual completo a occidente porque es eso con que haya un diez por ciento de kurohiges ya cuidado con los decks contra los que va puteado eso es algo que hay que tener en cuenta cuando llegue el formato aquí pero un poco para hacernos una idea así que nos da de que lucha aún así va a seguir siendo una opción muy buena aquí empieza a parecer que si un smoker que es lo que te digo yo me parece muy raro que aquí no haya un st14 no haya por ningún lado yo tampoco lo veo por cierto luego me preguntan el panda son torneos sin un report claro etcétera etcétera son que no se sabe muy bien quién lo ganó o tal sabes que no hay info clara es un líder que hay ahí que aquí no ha llegado todavía básicamente pero eso nami sigue siendo viable que la gente decía no a mitad nami sigue siendo viable no es mejor de que del formato pero sigue siendo viable tienes que esquivar a este señor muy fuerte pero si siendo viable lufis siguen estando bien pero aquí hay un tapado que veremos luego que hace cosas y por comentar rápido esta señora de aquí que hace cuánto que no veíamos una velo hace cuánto que no se veían velo betis aparecer en ganadores de torneos y demás la velo en op 9 cuidado con ella a cuidadito que lo que le viene no es no es una gilipollez el deck pasa a ser un deck de verdad pasa a ser un de que compite que atraca a cualquiera y me mola cómo decirlo el meta que se está formando lo que estamos pudiendo ver esta variedad me gusta no hay ningún de verde lo cual me toca un poco lo que vienen a ser las narices pero el meta como tal la variación que tiene es cierto que do flamingo es mejor de que del formato indiscutible pero me gusta y luego si seguimos avanzando otra semanita más vemos que en este caso son 14 15 y 16 que hay aquí hay tres días de torneos luchi luchi aquí luchi no sé por qué este día fue el día de no jugamos luchi no tuvo su día pero la media es que el luchi sigue siendo un deck en op 9 y va a seguir siéndolo hasta que le toquen algo es lo que decíamos es tonto va a seguir siendo tonto no hay que hacerle pero el pluffy ya va creciendo los lufis se mantienen shanks afloja sigue siendo un buen líder pero va bajando respecto al principio de de lo que viene a ser el formato ya no es tan tan potente como se veía al principio pero yo creo que sí es siendo un buen deck no sé cómo lo ves tú pero yo creo que shanks va a seguir siendo un deck bien 1.5 o algo por el estilo a ver el mejor deck del juego no creo que sea pero sí que es verdad que si te fijas poco a poco van bajando los barba negras y al final shanks va muy bien contra barba negra y creo igual me equivoco que no va excesivamente bien contra el dofi azul entonces vamos viendo cómo el meta va cambiando cada vez hay menos barba negra por lo cual el negro se puede jugar más mira aparece en él y todo porque si no hay barba negra pues vuelve a aparecer en él y si se va barba negra shanks pierde por lo cual hay menos hay menos gente jugándolo es como que siempre van habiendo cambios y el tema de los lufis van subiendo también al mismo tiempo pero me mola las que el este de aquí como vemos en plan uno luego ya yo tal luego ya tres ahora ya van seis ahora ya van los timidillos timidillos como cuidado con el pluffy cuidado con el pluffy el evento de uno nuevo está roto el sanji está roto el lufi de nueve está muy bien el uso hachi nuevo está muy bien está el de que ahora hace cosas es un deck está cuidado cuidado que al modado le han sacado buenos personajes incluso el lufi este del starter de número de replín vaya no sé qué número es el 10 y 8 le han sacado cartas que están realmente bien y si le pones un líder de rampeo que te lo permite jugar aunque sea un turno antes ya es bastante ventaja está muy pero como interesante es el lufi lo tengo que probar probado el bicolor y ya va bien en el lufi morado que rampea más fácil irá mejor probablemente lo que también estoy viendo es que el morado se ha comido bastante fuerte al morado negro si antes estaban como más igualados se iban repartiendo entre los dos pero es como que después de haber estado testeando la gente ha dropeado mucho el morado negro y se ha ido al morado full porque a ver seamos sinceros el morado negro está muy bien es un deck muy divertido al que tiene moria pero es que lo jugas full morado y si eso metes moria ahora lo que te quiero decir es como cartas negras que llevas es que es full morado te lo voy mirando que lo estado jugando ayer mismo pero es que al final el moria que tiene ese lufi tampoco es tan espectacular es que no es un moria bueno o sea me refiero yo he visto muchas listas del morado negro que lo juegan sin moria directamente que es un casi full morado o morado con un sabo morado con ice age morado con sanji pero sabes es como de color negro dos cartas moria y caído hola es tu sí que dices bueno pues igual si pero es eso que tener una vida más cambia mucho la lista en el sentido que pues algo he visto gente meter al sabo visto gente meter al sanji del st14 he visto gente meter al 6 que dices vale pero es que es full morado más un año un splash pequeñito a negro y para ese splash a lo mejor hostia prefiero el rampeo del plufi tener una vida más un recurso más en mano el llegar antes a los bichos y parece que es un poco la tendencia que está siguiendo que lo bueno del lufi bicolor es de color morado entonces para eso me lo pongo en el plufi sabes que tengo una vida más que vale me la quito pero eso ya es un recurso más que tengo en mano claro al final lo interesante aquí sobre todo es el lufi de 9 el evento de 1 y si me apuras el frank y de cartas nuevas digo porque de viejas ahí también el frank y el zoro que rampea con estas cuatro cartas y las cuatro son de color morado hasta qué punto necesito realmente jugar el lufi bicolor y a ver y a ver el lufi de color tiene una cosa que tiene el más uno igual que lo tiene el st14 está bien entonces contra negro puede que tenga pero también sí que tienes ese más uno pero también tienes la cosa de que vas mucho más lento lufi tiene contra negro la capacidad de decirle así pues espera que te voy a meter tal paliza que cuando quieras jugar memoria estás a cero vidas que en el turno 2 te puedes rampear dos dones y ya te pones un turno por delante o sea ya no es uno son dos porque realmente usas tu habilidad y luego juegas por ejemplo el zoro que te rampea y ya está ya te has puesto dos dones por delante en el siguiente turno he pasado de tener 4 o 6 en el siguiente turno tendré 8 en turno 3 claro te quedas con cara de bueno pues me va a jugar igual el el kit este del starter el que te da más mil de poder y ya vas a hacer un 6 mil y te juega otro kit en el próximo turno simplemente te arrolla te arrolla con el rampeo y luego también está el otro lufi porque este formato es el lufi style tenemos al rp lufi que la gente se olvidó mucho de él pero cuidado porque el rojo y el morado cuidado sino el rojo es que no p 0 9 se ha puesto se ha puesto fuerte han sacado cosas bastante interesantes también o sea el nuevo evento de uno es espectacular radical beam sigue estando ahí puedes buscar todo con nami en rojo con lo doble buscador de gratis acceso a bicharracos por todos lados eres un 6 mil no lo había pensado claro tienes radical beam y el evento de uno el nuevo o sea es que cuidado con este gilipollas porque aparte puedes dejarte un don tienes un kit te pegan tiras el evento de uno haces dos menos es la payasada que puede hacer este bicho es aparte que eres un 6 mil sabes con más cuatro mil no es igual en un seis mil que en un cinco mil cambia bastante los números que tienes que hacer y tienes todos los counters dos mil buenos que hay ahora mismo tanto en rojo como en morado es cierto que tienes tres vidas que es algo con lo que hay que jugar pero este deck ha pasado de no verse nada a ser un deck espectacular o sea tienes acceso al sanji de siete a todas las cartas nuevas que han metido en rojo a los counters dos mil nuevos de morado que son buenísimos al radical prácticamente gratis porque como estás en tres vidas dos las pillas en cero coma el evento nuevo gracias a tu habilidad de rampearte tampoco te duele usarlo porque te puede rampear muy fácil cuidado con este señor y para la gente que no lleve tanto vale tienes tres vidas y seis mil de poder pero este líder se ha jugado y al final en los dos primeros turnos probablemente ni te peguen entonces tampoco es un drama hay líderes que tienen cuatro vidas pero el primer golpe siempre lo dejan pasar en este líder es que en el turno 2 es bastante improbable a no ser que no tengan nada que jugar que te peguen duro entonces realmente lo de las tres vidas tampoco es excesivamente dramático a ver es una carta menos en mano o dos porque quieres que las vidas son recursos entonces es un poco lo que él sufre también mega punk pero es que ahora mismo tienes tanto buscador tanta puta mierda tanto tanta cosa que es como puedes compensarlo y como te pongas el kit de 7 tu líder es un 7000 ya y ahí ya cuidado ahí pegar ya cuesta por lo que sea y ya cuesta pegar porque te pones kit de 7 doncito para cualquiera de los eventos de más 4000 y dices hostia pinta bien ya decente shank sigue ahí o sea la gente que decía que no shanks va a desaparecer shank sigue ahí vemos lo que veo es un potencial tremendo o sea creo que con las cartas que hay ya se maneja bien y creo que tampoco tiene demasiado igual es una opinión impopular pero creo que es el líder a futuro agárrate es el líder genérico rojo nuevo por excelencia es quiero jugar rojo no es algo cerrado nota voy shanks es como carta genérica para rojo a shanks va a ser líder genérico por excelencia en rojo las cinco vidas están rotas eso es algo que hay que asumir las cinco vidas están rotas tener cinco vidas está roto y ya digo estás en un punto en el que se puede ver si está el black yellow y están tal pero el resto de líderes que están ahí arriba o son seis miles como el luffy o son cosas muy específicas rollo cucaracha que tiene cuatro pero a efectos prácticos tiene cinco o más que el resto son monocolores 5 5 5 5 5 5 todo el rato llamar a en el cucaracha es que es una cucaracha el cabrón no muere madre mía a ver si en parte no puedo discutírtelo pero a mí me hace ilusión que no haya desaparecido del todo pero es que si no hay curojiga se puede seguir jugando perfectamente que esa es otra vemos en tema de esto está bien esto está grande esto está pequeñito esto se va haciendo pequeñito se va haciendo pequeñito esto va haciéndose gracias a ver también te digo hay mucha gente que está intentando hacer funcionar bien el barba negra a ver qué dan sacado porque quieras que no lo de no tener un place en negro te limita mucho también te digo yo creo que lo que tú has dicho en shanks también puede aplicar a barba negra porque por ahora tiene las cartas de op 9 jack la boom y ya no tiene mucho más ambos líderes les van a dar soporte segurísimo vaya no tengo ninguna duda se van a romper o no depende mucho de banda y yo creo que sobre todo el curojiga la tengo la corazonada de que le van a dar cariño porque es un líder que interesa que funcione de cara a cambiar mucho el meta también tienes que tener cuidado porque como se te vaya de madre eso es tóxico de cojones pues también eso tienes que tener mucho cuidado con él pero y el meta por debajo vemos que sigue más o menos igual alguna pudding que lo que decimos sigue siendo un muy buen líder me sorprende no ver ninguna robin el deck de robin no me parece tan malo pero bueno supongo que no les está gustando tanto y luego el resto es es que es lo mismo de siempre pluf y dofi dos desagresivos que venimos de un meta y una costumbre a un tipo de ex más controleros más de removal más mid range más tal y ahora vamos a dex ultra agresivos cada uno en su forma uno te llena el campo uno rushe a los pinos pero son dex que van a acabar la partida rápido son de dos dex ultra agro pues creo que vamos a un meta un poco distinto al que estamos acostumbrados la mayoría de la gente con estas dos cosas que va a ser interesante al menos tiene pinta y es eso seguimos viendo algún smoker ya yendo a líderes más pequeñitos smokers el luffy este aunque se dropea en cara del pluf y sigue estando boni sigue estando boas sigue estando que sea algún en el que sea alguna cosa tal velo aparece vez en cuando con nami y katakuri o sea hay variedad zoro uno que te aparece por aquí supongo que éste habrá esquivado negro con las caderas de jesucristo pero no sé yo veo el meta y digo oye ni tan mal para lo que pintaba todo ni tan mal y es el que me chirría a mí un poco lo veo excesivamente popular y al final es novedad nosotros que estamos en op 08 pero para ellos no lo es el líder sigue siendo dominantes de 8.5 entonces no te crees porque ellos en 85 tenían el lo es verdad claro entonces a ver aquí sin duda el dofi va a seguir siendo lo más top cuando salgo p 09 en 8.5 y vamos a estar hasta los huevos del el resumen sí 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 o sea para lo que lo juegue encantado lo mismo que pasaba con el lao rp son muy guays de jugar pero claro para el rival no tanto ella ver lo de ir a un torneo y a lo mejor encontrarte 25 dosis seguidos pues no te apetece tanto pero yo creo que igual banda y acaba haciendo algo banear no lo sé sinceramente es una palabra muy gorda pero bueno pero eso es algo que también vamos a mirar ahora porque estos son ganadores estos son los decks que han ganado que han estado arriba y demás si nos vamos a participaciones estas son las de las primeras semanas vemos que por lo que sea papi les gusta hombre la novedad está chula plan hay cosas pero a ver shanks más jugado do flamingo ha roto kurohige también un poco factor novedad los luffis obviamente están bien bonnie en él sigue luffy aquí algunos valientes jugando baggy pero se han estampado de la manera más grande posible algunas robin sí que se ven pero no han conseguido sacar mucho luchi es lo que te digo no tiene un porcentaje muy grande pero el cabrón sigue brillando eso es que el deck sigue siendo bueno luego katakuri betty nami reiju sigue estando ahí alguna gente que dice pues me saco lim no sé por qué pero ole tus huevos y vemos que a ver los decks que tienen poco como decirlo poco jugabilidad suelen no ser muy representativos tanto si tienen mucho win rate como si poco porque es no hay muestra entonces es un poco por ejemplo sabo es como no no es tal pero sí que me parece representativo que casi un win rate del 60 por ciento tiene el pluffy es cierto que aquí no tiene tanta tanta representación pero hostia tiene bastante representación para tener este win rate esto ya muestra un poco como como va la cosa luego seguimos teniendo que si mi mi dexito verde shanks aquí hancock doff y son decks que van bien a mayor representación más difícil es que el win rate vaya para arriba o para abajo eso es así y luego ya por abajo estos ya en él el pobre le cuesta no en él yo sinceramente no lo veo o sea ya no lo veo en op 0 8 pues en op 0 9 pinta peor todavía sale más cosas que le joden y después ya tenemos los de las semanas siguientes y se puede apreciar bien la diferencia plan fija shanks doffy doffy dice hola buenas tardes luchi la gente ha dicho hostia que esto sigue funcionando luffy también estaba pequeñito y básicamente se comió un fragmento de los otros lufis barba negra si igual es más menos baja porque baja pero baja de un 7 por ciento a un seis y pico por ciento es lo que te dices ha bajado pero se mantiene el crecimiento más grande creo que es el de do flamingo no eso no se puede discutir en porcentaje bueno y el de luchi también el gordo general los lufis saber el meta cambia y se adapta un poquito a lo que hay siempre va a ir rotando en ese sentido por ejemplo es normal que el kurohige baje si el shank se juega porque es que se lo come entonces al final si te fijas líderes como por ejemplo lim y baguilla por lo que sea no salen esos días dijeron no por lo que nada no pero mira por ejemplo betty adelanta a bonnie adelanta en el adelanta black yellow betty la gente se ríe pero cuida con la puta betty bonnie se ha hostia muy fuerte bonnie en 09 tier 2 y es el mejor de verde me voy a una esquina llorar acompáñenme todos por favor y en el igual tanto en el como bonnie han dicho me voy a mi casa llorar gracias y a mí me da la sensación de que si hicieran uno todavía más reciente bajaría el shanks bajaría el kurohige y subirían el resto o sea el luchi el dofi los lucis subirían la semana que viene habrá otra actualización y demás y seguiremos viendo un poco cómo va si os interesan estos dejadme abajo los comentarios y cada equis tiempo no voy a subir uno cada semana pero a lo mejor uno al mes o uno cada 20 días o uno cada tal si que puedo mirar de subir si os interesa para estar un poco al tanto de este tipo de cosas seguir preparados de cara a estos formatos pero ya digo amarillo vemos que va bajando cada vez va más para abajo pobrecito la era del amarillo va terminando a ver cuándo la del negro por favor gracias pero rojo y azul tienen azul no do flamingo azul no este señor en concreto rojo y dofi y pues eso a ver meta actual que tenemos do flamingo shanks luchi los luffis liderados por el pluffy y luego que si algún barba negra alguna betty alguna otra cosa estás de aquí que te puedes encontrar el tema de número de decks jugados es ultra importante la gente suele solo mirar esto que son los que ganan que hostia obviamente relevante y mucho pero tú a la hora de plantearte un torneo esto es muy importante porque viendo esto tú sabes que en un torneo mínimo un shanks y un dofi te vas a encontrar lo sabes entonces ya tienes que ir preparado para poder afrontar estos match ups por ejemplo un deck que pierde el 100% de las veces contra do flamingo es un deck que no se va a poder jugar vas a necesitar tener adaptaciones vas a necesitar tener cartas text para poder jugar ese match up pues esto quieres que no es algo relevante porque porque por ejemplo ya sabes que betty es una opción de que te pueda llegar a salir y ya tienes que jugar con eso te da un poco de info alrededor de lo que puedes esperar o que te puedes llegar a encontrar y eso creo que es bastante importante de gestionar y poco más vemos un poco rápido tal el tema de las listas en en top decks y un poco vemos lo que lo que comentábamos que se puede apreciar al principio vemos un montón de cara de shanks algún líder de estos raros y algún bueno raro me refiero menos visto como reiju o tal alguna lim suelta algún kurohige pero sobre todo se ven shanks lufis y tal y a medida que avanzamos siguen apareciendo que sean un smoker pero shanks ya va bajando y cada vez vamos viendo más azul más dofis negro vuelve a salir otra vez que no se había visto apenas nada siguen siendo luego saliendo shanks pero aquí ya empieza doffi doffi lufi y más o menos seguimos aquí en top decks no tienes todos los reportes pero la tendencia se ve clara de que shanks cada vez hay menos cada vez se vuelve más al negro cada vez hay más azul cada vez hay más pluffy y tiene pinta que la tendencia va a seguir un poco por el estilo que sabes va a seguir saliendo pero que va a ir poco a poco perdiendo popularidad frente a los otros a los otros tontos y estoy de acuerdo contigo que si no pasa nada y el meta sigue así negro se va a llevar otro palo bueno p10 cambian algo muy fuerte o negro se va a llevar otro palo y la otra vez tenía dudas de que podía ser pero es que esta vez tengo 100% seguro que es el moria o sea el moria se pira está clarísimo y el y le pueden tocar incluso algo al azul o sea la próxima parlist probablemente incluya moria y algo al azul yo creo que sería lo más lógico a ver son capaces de banear el líder de do flamingo el moria y quedarse a gustito a ver siendo banda y me espero lo que sea es que claro que le haces como mucho para hacerle mucho daño tendría que ser tocar al jimbe y banear al jimbe me parece raro de nariz banear al jimbe y es matar el deck por eso habría que pensarlo porque claro si no que haces es que es la única carta que de verdad yo le veo y ahora que ahora que está el buggy quitar la perona para que no tenga una búsqueda hay listas de 12 que ni juega ni usan perona directamente a mí me sigue me sigue pareciendo un error no jugar pero me sigue pareciendo demasiado buena pero a gusto personal pero otra de cuatro peronas pero es eso sabes a lo mejor quitarte la perona forzarte a llevar buggy sengoku que ya es algo peor no sé quitarle alguno de estos nuevos que la mente no sé habría que mirar pero siendo bandai y conociendo lo que hacen es como hostia que este líder está roto pero el resto del color no pues baneamos el líder a ver puede ser lo único que daría daño a este deck es quitarle el jimbe si le quitas el jimbe en el suelo no lo sé complicado pero ya digo a ver yo no digo que yo piense que haya que banear al do flamingo azul al menos ahora mismo pero conociendo a bandai no me sorprendería que diga hostia la gente se está quejando de que hay mucho dofia azul la baneaza el líder a chupar conociéndolos no me sorprendería que si esa publicidad de las narices y aquí es que hay tanta carta tonta que puedes banear que puedes coger y tirar un dado y lo que salga y sí que moria es la más tonta pero es que el resto también esto es tontísimo esto es tontísimo esto es tontísimo esto es tontísimo esto es no pero la solución del negro es bastante sencilla es moria el tema del azul es el que veo el pelotazo que igual no hacen nada que no estoy diciendo que sea obligatorio ni que crea que vaya a pasar pero conociendo a bandai me lo veo venir a ver hace falta ver op 10 porque volvemos a lo mismo pueden ser los memes que queráis de tema de baneos y de toda la mierda pero claro ellos tienen la información de lo que viene no pedía entonces pueden decir no es que a ver con lo que viene no pedía debería estabilizarse la cosa o pueden decir mira no se va baneado y a chupar la gente digo dos van y seguidas creo que no las van a meter al menos a no ser que sea algo muy bestia sabes que a finales de op 9 el 50 por ciento del meta siendo flamingos o luchis cualquiera de los dos a no ser que sea algo así dudo que metan dos van y seguidas probablemente me tengo pedido sigue siendo un problema luego para op 11 ya se plantean el baneo creo yo al menos si yo creo que es lo que tú dices depende de op 0 10 que el dofi se lleve o no premio así que bueno esto es un poco el resumen de todo el meta game que estamos teniendo ahora mismo y os dejo todos los enlaces como he dicho tanto lo del torneito que os lo recuerdo otra vez que lo tenéis abajo en la descripción el torneo nuestro como el insta de joy boy por si queréis mirar lo de op 9 y la página de eckman que bueno supongo que la mayoría ya lo conoceréis pero también la tenéis abajo en la descripción poquito más gracias por pasarte como siempre tenéis su canal abajo en la descripción así que hizo darle al botón de suscribir si no lo estáis que deberíais estarlo todos pero bueno por si alguno no lo está y por ahí y poco más en comentarios me dejáis cualquier cosilla tenéis mi discord y mi twitter abajo en la descripción y obviamente si no estáis suscritos a mi canal y os habéis comido todo este vídeo darle al botón de suscribirse like y activar las notificaciones otra vez dar las gracias a los miembros del canal y poquito más nos vemos en el próximo adiós chao chau